Que vaina con el dinero Que está primero que la razón Y compro los sentimientos Por él se acabó el amor Derrumbando así los sueños Y los valores del corazón Si aquí todo es pasajero ¿Por qué se fueron por la adicción? Desprestigiaron lo bueno Tan solo por la ambición No olviden que en este mundo Todo no es más que van a ilusión Y los que nada tenemos Carecemos de un favor Vivimos de las migajas Que nos da nuestro sudor Y aquellos que tienen todo Se mueren igual que yo Y al final solo llevamos Cuatro velas y un capó Y al final solo llevamos Cuatro velas y un cajón Si aquí todo es pasajero ¿Por qué se fueron por la adicción? Desprestigiaron lo bueno Tan solo por la ambición No olviden que en este mundo Todo no es más que van a ilusión Y los que nada tenemos Carecemos de un favor Vivimos de las migajas Que nos da nuestro sudor Y aquellos que tienen todo Se mueren igual que yo Y al final solo llevamos Cuatro velas y un capó Y al final solo llevamos Cuatro velas y un capó Y al final solo llevamos Cuatro velas y un capó Y al final solo llevamos Cuatro velas y un capó ¡Suscríbete! ¡Gloria Noticias! ¡Gloria Noticias! ¡Gloria Noticias! ¡Gloria Noticias!